Continuamos disfrutando de esta alegre mañana con todos ustedes, amigos Televenta y amigos que nos escuchan. Cuando estábamos hablando de las actitudes, cómo uno va al trabajo y cómo se lo presenta a los hijos, me vino a la mente y les dije que quería hacer un comentario de una experiencia que tuve en el sesgo. A lo mejor después que yo diga esto no me dejan entrar más al sesgo de Río Piedra. Pero mire, yo tuve que ir a hacer una transacción con mi hermana al sesgo de Río Piedra. Un día bien caluroso. Ese sesgo tiene aire acondicionado y tiene sillas al frente para las personas que van a recibir el servicio. Para mi sorpresa, cuando voy a entrar con un guardia de seguridad de una compañía privada total y completamente hostil y mal educado con las personas, se cree que está trabajando con RESE. Y perdonen las expresiones, pero es la verdad. Oye, pero ni las RESE se merecen un trato. Por eso, pero así lo vi, así lo viví. Una fila afuera de envejecientes, gente joven y ancianos haciendo una fila afuera bajo un sol. Horas y el sesgo adentro vacío con aire acondicionado, perfecto. Yo cometo el atrevimiento, la osadía de preguntar por qué esta gente está allá afuera cuando estas facilidades están aquí adentro con aire acondicionado para que los ciudadanos reciban el servicio. Hacen mucho ruido y molestan. Yo creo que los amigos escuchan. Esto es el sesgo de Río Piedra. El sesgo de Río Piedra tiene una directora, no sé quién es, pero yo creo que si sale de la oficina y ve lo que está sucediendo, le daría un alto inmediato a esto. Por eso es que yo a veces digo, y hay un refrán que dice, tú nunca cambias el equipo de pelota, cambias el dirigente. Aquello daba vergüenza y daba pena. Voy y me van a dar mi servicio. Es cambiar un título de una guagua. Déjeme ver, esto tiene que tener multa. Digo, está bien, chequeo. Tiene, tiene. Tiene que tener. Y yo digo, pues está bien, chequeo. Yo sé que no tiene. Es la guagua de mi ex cuñado que en paz descanse. Te he impedido. Y pues, oye, a mí no me dice, oye, fulano, chequeate en la computadora tuya este vehículo, porque no me sale con multa aquí. Esto tiene que tener multa. El señor de al lado dice, pero yo tengo el mismo sistema que tú. Si a ti no te sale multa, es que no las tiene. Debe ser un error. Bala de al lado. Fulana, tú puedes chequearme si esto tiene multa. No. No, yo ahora voy a limpiar mi escritorio. Y ha sacado un paño. No se olviden de la gente que está afuera en el sol. A limpiar su escritorio. Y esto lo viví yo. A mí nadie me lo ha contado. Todas las cositas así. Y yo callado, ¿no? Con mucha paciencia, sentado calladito. La que me está atendiendo. Un momentito, tengo unas llamadas mías que atender. Y se levanta y coge el celular y se va a la pared a hablar por celular. La fila sigue afuera, gigante. Yo esperando, pacientemente, calladito. Esto que usted viene a hacer aquí no se puede hacer aquí. Después de todo este rato. Y yo... Sí. Pero es que yo vine la semana pasada y era cierto. Y me dijeron que era aquí, que trajera estos documentos. Vaya a hablar con Orlando, que es el que está en la recepción. A ver lo que él puede hacer. Y yo voy donde este caballero, extremadamente educado. Y yo, mire, la joven me envía aquí. Y me dice, pues claro que eso se puede hacer aquí. ¿Por qué no lo hacen? Y yo no sé. Me dijo que no se puede. Mire. Tenga. Vaya donde ella para que le dé el número. Qué bueno que siempre hay alguien, ¿verdad? Sí. Para que le dé el número X. Voy allá. Pero si él te lo hizo, que te lo dé él. Es que él me dice que en el sistema de él no puede dar esa información. No, yo no. Mire, vaya a ser sesgo de Carolina. Así me dijo. Y a todo esto yo he sido sumamente paciencia. Con esta cara de teléfono ocupado, con una sonrisa, ¿verdad? Yo, ay, sí, cómo no. O sea, con unos deseos de decirle la verdad, ¿verdad? Pero me quedé calladito. Fui al famoso sesgo de Carolina, que ha sido objeto de crítica por otras razones. Señores, el mejor servicio que yo he recibido en mi vida de un empleado público. Todo el mundo con una sonrisa. Sí, señor, lo puedo ayudar. Sí, señor, le vamos a hacer esto. Y me resolvieron el problema. Ya con el comentario, vengo del sesgo de Río Piedra, donde tienen a todo el mundo afuera cogiendo sol y el aire acondicionado para cinco que trabajan allí nada más. Todas las sillas vacías. Y me enviaron aquí a hacer esto. Y dice, pero es que esto lo hacen allí también. Pues a mí me enviaron. Y hay una joven sentada al lado y dice, pero a mí también me enviaron de allá a hacer esto. Y dice, déjeme. Pues es que esto lo hacen allí. Enviando a todo el mundo al sesgo de Carolina. De hecho, y estoy en récord. Me dijo, señor Isena, usted se atreve a escribir una querella sobre su experiencia para compartirla con los superiores de nosotros. Y yo dije, cómo no, déjeme el papel. Y le llené toda la información y la firmé con mi teléfono y todo. Y estoy a la mejor disposición de ir al sitio que me llamen a expresarlo. Digo esto porque esa es la diferencia de que un gobierno se vea bien o se vea mal. Criticamos a los gobernadores. Vamos más abajo. Esa gente son las que hacen, con esa actitud, que se critica un gobierno. Lo cual desconoce el secretario de Obras Públicas, de Transportación y Obras Públicas, que esa dependencia le pertenece, que eso está sucediendo. Y tiene una supervisora allí que está en una oficina que no ve que eso está sucediendo, que se está abusando del público de esa manera. Y la oficina de Río Piedras está en el tráfico del tren urbano. O sea, que... Es conveniente. De la conveniencia que resulta la oficina de Río Piedras porque tú puedes tomar el tren y es parte de la política pública de que se use más el tren y demás. Pero es que tenemos que empezar... Y estamos para recibir a la gente con una sonrisa y dar un servicio. Tú estás en ese trabajo porque yo existo. Y yo estoy en este canal y en el aire ahora mismo porque tú que me estás viendo y me escuchas y te hiciste, si no yo no le puedo hablar al aire. Tenemos que respetar. Pero hay un problema que va más allá y me explico. En tiempos antiguos existían los que eran dueños de la tierra y los que eran dueños de los landlords, ¿verdad? Sí. Contrataban y le permitían a una gente trabajar para ellos y por eso le daban un terreno. Y obviamente cuando ese señor que era el dueño de todas las tierras pasaba, pues todo el mundo se echaba para el lado, lo dejaba pasar porque era el dueño. Pero en el sistema en que nosotros vivimos los dueños son el pueblo y los servidores públicos le pagamos nosotros, que debería ser de la manera contraria. Y fíjate qué interesante y a dónde lo llevo. Hace poco fui a una actividad y cuando llego a la actividad llegamos tempranito porque queríamos tener un buen asiento. Y cuando vemos prácticamente todo el teatrito estaba reservado, reservado, reservado. Y decía, los mejores estacionamientos, reservado. Y pero ven acá, ¿y para quién está reservado esto? Esto no, este es para el alcalde, este no va a decir de qué pueblo era para no, ¿verdad? Este es para el alcalde, este es para ayudar al ayudante del alcalde, la secretaria del alcalde. Y yo digo, pero ven acá. Si le diéramos el valor correcto de que el pueblo es el amo y ellos son los servidores públicos, tenía que pasar de otra manera. El alcalde se tenía que quedar de pie y, perdóname, tenía que llegar primero que nadie. Y cada vez que llegara alguien, él buscarle una silla. Y si sobraban sillas, entonces él se sentaba. Y hay alcaldes que son así, me acuerdo. Sí, los hay, los hay. O sea, los hay. Pero fíjate cómo hemos tergiversado esto en donde algunos alcaldes o algunos gobernantes piensan que son aquellos landlords en donde ellos son dueños de la tierra y que los que están ahí se les deben a ellos. Y esa es la primera percepción que tenemos que cambiar. Igual pasa con algunos servidores públicos en agencias. Piensan que ellos son los que mandan, que tienen el poder, cuando en realidad ellos están ahí pagos por el pueblo. Y te atropella. Ellos están pagos por esos que estaban afuera haciendo la fila, que debieran ser al revés, debieran los dueños estar en el aire acondicionado. Y si acaso alguien no podía estar en el aire acondicionado, eran los servidores. Y lo grande de esto es que quien está dirigiendo el tránsito, como digo yo, a todo el público allí, es un guardia de una compañía privada. Privada, el que está dictando la pauta de cómo se trabaja en ese sesgo. A lo mejor yo no puedo regresar nuevamente al sesgo de Río Piedra, y es donde hacía todas mis transacciones. Pero voy a ir con mi cara de teléfono ocupado, con mi sonrisa. Pero lo traigo a la atención porque hay una diferencia, como muy bien establece Edwin, entre servidores públicos correctos que hacen su trabajo y que saben lo que tienen que hacer, como los de Carolina, con esa paciencia, esa sonrisa, atendiendo 100 veces más público que los que atienden en Río Piedra, versus estas personas, yo no sé qué había en ese aire acondicionado esa mañana que desayunaron, pero era un negativismo total y una dejadez. Y les digo, y yo fui testigo, a mí nadie me lo contó, señoras con bebé al hombro, horas afuera, envejecientes y todas las sillas adentro vacías en aire acondicionado porque hacen mucho ruido y molestan. Yo, director de esa oficina, la apago el aire acondicionado. Vamos a trabajar todos en las mismas condiciones. Y traigo esta observación, para no decir crítica, observación desde el punto de vista positivo. Las personas que dirigen las agencias, las personas que dirigen las distintas oficinas regionales, tienen que salir de su oficina, tienen que ir a supervisar a las personas que están dando los servicios a la ciudadanía. No podemos estar encerrados en una oficina, firmando documentos y dejarme llevar por lo que me diga uno y otro cuando su oficina no se ve lo que está sucediendo. La amabilidad no cuesta. Usted levantarse de su escritorio cada media hora y dar una vuelta de tres minutos por el área que usted supervisa, hace la gran diferencia. Y muchas veces nos dedicamos a criticar al gobernador, al director de transportación y obras públicas. Ninguno de los dos va a estar chequeando los sesgos. Oye, perdóname, y si algún día van para hacer presencia y verificarlo, ese día todo trabajo distinto. Porque lo avisan antes. Pintan, limpian, hacen todo lo que no hacen. Entonces, pues obviamente no van a... Tendría que ir de encubierto. Tienen que anunciar, lo anuncian antes. Tendría que ir de encubierto. Cortan hasta la hierba de las carreteras alrededor. Oye, fíjate, no sería mala idea que empezaran estos directores a hacer esos trabajos así de encubierto y entonces que nunca supieran cuándo son las visitas. Una vez hubo ese plan aquí y fue criticado por muchas personas que parecían como unas estapos que estaban velando a todo el mundo. Y como aquí lo critican todos, pero yo me hubiese hecho de oídos sordos. Si yo fuera gobernante, yo tendría un ejército de personas con tantos desempleados que hay yendo a buscar servicios a las distintas agencias y que nos informen. Dando un reporte. Claro que sí. Y compensando al que lo hace bien, obviamente. Y no es con el deseo de castigar, es con el deseo de mejorar, de arreglar la situación que tenemos. Lamentablemente se nos ha terminado nuestras dos horas. Le doy las gracias a Edwin y a Carlos por haber estado con nosotros y sobre todo a todos ustedes, amigos televidentes y radioescuchas que están con nosotros en vivo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana con nosotros. Los invito a que estén mañana nuevamente, como todos los días, de lunes a viernes. Y recuerden mi proyecto de la guagua. No se me olviden, necesito esa ayuda. Yo quiero usar guaguas en la calle pronto. Gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana nuevamente en vivo. Y continúen con la programación de Tiva TV y Salud 15-20 durante todo el día de hoy, toda la noche, 24 horas. Puerto riqueños, 100% yo doy fe de eso. Buen día. Gracias. Gracias por ver el video.